Lalo España así se enteró de la muerte de Octavio Caña. Fue el sábado pasado cuando todo México quedó impactado al darse a conocer el deceso de Octavio Caña y fue Lalo España quien reveló cómo se enteró de la muerte del joven actor. Anoche estaba en mi casa descansando con el antecedente de que tenemos aeropuerto temprano para venir a Monterrey y de repente veo mi celular y un montón de llamadas y empieza a sonar y me despierto y veo llamadas de nombre de gente de prensa, de espectáculos y digo que caray, que imprudencia como a estas horas y que chingaus está pasando, comentó Lalo recordando que fue el productor de la serie quien les confirmó a todo el elenco el fallecimiento de Octavio a través de su chat grupal en WhatsApp. De pronto veo en el chat de vecinos que nuestro querido Elías Olorio, nuestro productor, estoy en shock. No sé cómo decirles y pasó esto. Y pues todos llorando, impactados, sorprendidos, me siento en una pesadilla. Todos nos sentimos en algo tan raro, tan extraño, declaró Lalo España.